El Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana presenta la conferencia Educación Rural, Misiones Culturales y Cine en México, 1920-1933, impartida por el doctor Marco Antonio Calderón Múlgora, investigador del Colegio de Michoacán. Marco Antonio Calderón es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su área de conocimiento es la antropología política, campo en el que lleva trabajando 15 años, publicando varios libros y artículos. Su proyecto actual es escribir un libro sobre la historia de la educación indígena y construcción del Estado populista en México, haciendo énfasis en distintos experimentos sociales financiados por la Secretaría de Educación Pública entre los años de 1920 y 1930. Muchas gracias por esta oportunidad de exponer parte del trabajo que he venido haciendo desde hace varios años. Efectivamente, el tema general de mi investigación tiene que ver con el cambio cultural asociado a la construcción de lo que yo llamo el Estado populista en México. He estado trabajando el tema ya varios años y estoy escribiendo un libro al respecto y el eje de la discusión del libro es analizar diferentes casos que fueron financiados por la Secretaría de Educación Pública, diferentes instituciones, escuelas, normales, 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 rurales y también las misiones culturales. Y varios de esos casos fueron considerados por la CEP, los experimentos sociales, en el sentido de que buscaban formas adecuadas o eficaces para integrar o asimilar a la población indígena al nuevo Estado y a la nación. Haciendo esa investigación, gastando muchas horas en el archivo de la Secretaría de Educación Pública, que ahora, por cierto, están en la GENE, pues empezaron a surgir varios temas que yo no tenía contemplado. Y uno de los temas que surgió de manera inesperada para mí es el cine en las misiones culturales. Yo no tenía noticia yo alguna de esta situación y pues me encontré con varios archivos que aludían a la utilización del cine en las misiones culturales. Entonces, si bien no es un tema del cual yo me considero experto y no pensaba trabajar, pues como estaba ahí y además soy aficionado al cine, dije, bueno, pues voy a empezar a recuperar esa información y voy a ver si puedo armar algo más adelante con esos datos. En el libro que estoy escribiendo no está incluido el tema y lo que voy a presentar ahora puede ser un poco fragmentado, de hecho, espero no ser muy caótico. Pero me parece que es como muy oportuno presentar esta temática en este contexto porque yo sé que aquí hay mucha gente que sabe bastante del tema y seguro me pueden dar algunos consejos para eventualmente publicar algún artículo en este tema. Me gustaría, bueno, tengo preparados 20 cuartillas, pero a lo mejor no es una buena idea leerlas. Voy a ir dando algunas informaciones que me parecen relevantes y si es muy caótico me hacen preguntas, por favor. Voy a pasar ahorita unas fotos que me parecen bastante oportunas porque son de la Escuela Normal Rural de Tixla Guerrero, que es el antecedente de la Escuela de Yotzinapa, y bueno, es un caso tristemente célebre, esto es en el año de 1928. Esta es la Escuela Normal, que ya no está ahí. Una de las materias que se llevaban en las escuelas normales era la educación física y algo muy importante de estas instituciones es que no solo daban clases a los maestros que se estaban formando ahí, sino que también incluían a diferentes sectores de la misma población, y como se puede notar en esta foto, pues están dando clases de gimnasia a los niños. Un elemento interesante, y no solo el hecho de estar ejecutando ejercicios de educación física que tenían mucho que ver con ejercicios militares, sino el hecho de estar uniformados. Ese es un tema que se insistía mucho en estas escuelas normales y también en las misiones culturales. Una de las actividades muy relevantes que llevaban a cabo tanto las normales como las misiones culturales y las escuelas rurales que tenaban casas del pueblo, eran los desfiles cívicos y los festivales cívicos en diferentes momentos del año, tratando de resaltar y de hacer énfasis en fiestas patrias o en fiestas cívicas, y bueno, pues también en este caso en el Día de las Madres. Es bastante emblemático el hecho de que el Día de las Madres había sido uno de los festivales, que son parte de los festivales cívicos que se realizaban en este tipo de instituciones. Aquí tenemos una imagen de un desfile del 5 de mayo, varios elementos interesantes, desafortunadamente no se ve bien, pero bueno, la persona que va al frente vestido con un oberón de la escrilla y un saxofón, es bastante emblemático, y atrás no se nota muy bien, pero vienen unas columnas militares y atrás, más atrás viene población de la localidad. Este es otro momento del desfile, aquí se alcanza a notar mejor la ceremonia o el desfile. Y acá, frente a la escuela, pasando también de manera bastante militar, marchando. Este es otro foto, de lo mismo. Y acá son fotos de diferentes actividades que llevaban a cabo, tanto en las normales rurales como en las misiones culturales. Si se fijan, a mano derecha, abajo, están haciendo como una representación teatral, también es un elemento importante, en varias misiones culturales se llevaban a cabo obras de teatro, y diferentes representaciones, y diferentes representaciones de bailables. Bueno, esto es una foto del básquetbol para las damas, señoritas, que eran las que más accedían a uniformarse, y los hombres eran mucho más renuentes a eso. En el contexto del Estado liberal, el proceso de industrialización desató una importante migración del campo a la ciudad en diferentes partes del mundo. Bajo tales circunstancias, bueno, las élites políticas de diferentes partes del mundo estaban convencidas de que no tenían duda alguna sobre las virtudes del proceso civilizatorio, y estaban convencidos de la parte irresistible del progreso. La educación de los habitantes del campo se transforma entonces en un aspecto social de gran realidad. Y la educación rural se convierte en un problema, lo rural se convierte en un problema. Vista desde las ciudades, los sujetos rurales fueron concebidos como obstáculos para el progreso. Pese a esto, todos esos seres primitivos eran al mismo tiempo susceptibles de ser civilizados, lo que en términos económicos significaba capacitarlos para simbolizar el mercado laboral, su transformación en consumidores. En el siglo XX, en el contexto de la construcción del Estado social, con la intención de convertirlos en trabajadores productivos, se llevaron a cabo varios experimentos en materia de educación rural, en países tan diversos y distantes como México, India, Escocia, Corea o la actual Transamérica. Al finalizar la etapa armada de la revolución, pues había mucha expectativa y mucha esperanza de crear un cambio cultural muy fuerte en términos a través de la educación. Sin embargo, se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 y se empiezan a echar varios programas civilizatorios, se arrancan varios programas. Sin embargo, en la medida en que las autoridades educativas se dieron cuenta que llevar a cabo el proceso civilizatorio o la educación de los campesinos y de los indígenas que se consideraban, insisto, seres atrasados y que era necesario integrar, comenzaron a ensayarse diferentes formas para lograr el objetivo que se buscaba. Los primeros intentos que se llevaron a cabo fueron los maestros misioneros, era una idea que el propio Vasconcelos había desarrollado como secretario, como rector de la Universidad Nacional y la idea era que varios maestros o profesores que supieran leer y escribir y tuvieran los mínimos conocimientos para enseñar fueran a pueblos y localidades y tuvieron como tarea, por lo menos, alfabetizar a las 10 personas del pueblo y estas 10 personas después se encargarían de ir alfabetizando a otras. Pronto fue evidente que era un método bastante limitado para llevar a cabo los propósitos y entonces se crearon otras estrategias. Una de las estrategias fue justamente crear las misiones culturales. Las misiones culturales, la primera misión cultural en el 2023 la llevó a cabo Elena Torres, una persona brillante, un feminista bastante culto y radical, que nació en Guanajuato y durante la revolución participó muy activamente en el zapatismo y estuvo trabajando en la CEP en los primeros años, cuando se creó la CEP empezó a trabajar ahí y ella era la encargada de los desayunos escolares. Pero en 1923, pues tuvo la idea de crear algo que ella llamó un experimento, eso fue en el estado de Morelos, cerca de Cuernavaca, en San José se llama el pueblo y ahí estuvo trabajando durante cuatro meses, creando una escuela, trabajaba también con una trabajadora social, con un maestro de música y bueno, estaba tratando de echar a andar varios programas de educación y un aspecto muy importante era trabajar con las mujeres y con el tema de las enfermedades y de higiene, había una gran cantidad de muertes de niños recién nacidos y también problemas de muertes de las propias madres, entre otros problemas de higiene. La primera misión cultural de la CEP fue en 1923, la llevó a cabo Rafael Ramírez corriendo de las vidas, muy cercano a ustedes, aquí en Calapa, uno de los pilares de la educación rural en México y la primera misión cultural fue llevada a cabo en San Juan, en Pan Hidalgo, duró nada más unos cuantos días y ellos sí lo hicieron a partir de la CEP porque lo que Elena Torres hizo fue trabajar desde la Secretaría de Agricultura y Fomento, ella tuvo problemas con Vasconcelos, le echaron a dar su proyecto, era amiga del Secretario de Agricultura y Fomento de ese momento y entonces le dieron un trabajo como de inspector de ejidos y desde ahí logró hacer su experimento. La cuestión era que, bueno, se institucionalizan poco a poco las misiones culturales, Elena Torres, gracias a esa experiencia, se conecta con varios profesores en los Estados Unidos y gracias a esa experiencia logró estudiar, recibió una beca y se va a Fisher's College en la Universidad de Colombia, un lugar en donde estaba, bueno, cuya figura principal en ese momento era John Dewey, que como ustedes sabrán tuvo una influencia muy importante en el programa de educación rural en México y pues ella estuvo allá, y estuvo un par de años trabajando con Marble Curry, que era la decana de la educación rural en los Estados Unidos y era un lugar fascinante porque ahí llegaba gente de todo el mundo a estudiar educación rural, de todo el mundo literalmente, y regresaban a sus países y con la intención, digamos, de desarrollar programas de educación rural muy inspirados en lo que estaban haciendo en Fisher's College. Algo muy interesante de esta historia que estoy escribiendo es que hay vínculos muy fuertes entre México y Estados Unidos en materia de educación rural, uno de ellos es este. Entonces, cuando Elena Torres regresa de Teachers College dos años después de haber hecho una especialización en educación rural, regresa a México y es nombrada jefa de las misiones culturales, del recién creado departamento de las misiones culturales de la SEP. Rafael Ramírez la nombra, Moisés Sáenz era subsecretario de Educación Pública, y como ustedes sabrán, como les comento, Moisés Sáenz es el gran teórico de educación rural en México en esos años, y él también pasó por el Teachers College. Él no estudió un poco antes que Elena Torres. Él no es, hay muchas versiones de que estudió un doctorado ahí, pero en realidad él nada más hizo como un curso, y después se va a Francia y estudia en Francia y hace su doctorado en Francia. Pero él ya le regresaba a México y era el subsecretario de Educación Pública y entonces nombra a Elena Torres, que es la de las misiones culturales. Ya habían pasado tres años, de 1923 al 1926, y ya habían institucionalizado bastantes elementos de las misiones culturales. Uno de ellos es que se incluyó, o sea, al principio las misiones culturales de la SEP no incluían unas trabajadoras sociales, y una de las innovaciones que hace Elena Torres es justamente incluir trabajadoras sociales. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si bien la idea original de las misiones culturales era como crear normales rurales ambulantes y dar clases a los profesores que se estaban formando, o a los profesores que ya estaban dando clases pero que tenían un nivel, digamos, de formación muy reducido, muy acotado, pues era actualizarnos. Pero el otro gran tema de las misiones culturales era educar a las comunidades en conjunto. Y entonces las preguntas ahí eran cómo hacer para educar a los adultos, cómo hacer para educar a las mujeres, eran dos de las grandes problemáticas. Y cómo entrar a las familias y a las casas de los campesinos y de los indígenas para poder desde ahí transformar una serie de hábitos que se consideraban negativos. Un gran tema del momento era cómo enseñar a separar los animales, sacarlos fuera de la casa, cómo preparar alimentos de manera higiénica, cómo mejorar la alimentación de la población en general. Y además se daban otros talleres que tenían que ver con el desarrollo de la industria local. Eso en cuanto a los antecedentes, a grandes rargos de las misiones culturales itinerantes. Porque estas eran misiones que se movían, duraban tres semanas en un lugar. Acabando las tres semanas, este grupo de gentes se iba a otra localidad, a otra región, y repetía la experiencia. Es ahí que comenzó a entrar el tema de cómo utilizar el cine para educar a la población que en su mayor parte no sabía leer. Y además una población que en muchos lugares no hablaba español. Un antecedente muy significativo del uso del cine para fines educativos está en el proyecto del Valle de Teotihuacán, un experimento, entre comillas, que llevó a cabo GAM en 1917, entre 1917 y 1921. De ese experimento, de esa experiencia, así se llama, la población del Valle de Teotihuacán, se publicaron tres gruesos volúmenes. Y entre otras cosas, bueno, era un equipo muy grande de personas. Un personaje crucial de esta historia es Elena Landazuri, que fue secretaria de Manuel Gáñez, cuando los trabajos de Teotihuacán, y quien tuvo además la oportunidad de irse a estudiar un doctorado en sociología a Chicago entre 1918 y 1920. Pero antes de continuar con esa historia, es preciso cerrar esta parte del Valle de Teotihuacán. GAM y su equipo, muy amplio, echaron a andar una cosa que se llamó la escuela regional. Y en la escuela regional, pues estudiaban niños de diferentes pueblos de las localidades cercanas a Teotihuacán. Y, por cierto, el profesor que daba clases en esa escuela regional, había sido formado en la escuela normal de aquí de Jalapa, que entiendo fue, no sé si la primera, pero una de las primeras escuelas normales del país. Y había toda una influencia bastante interesante del protestantismo. Bueno, pues ese maestro estuvo dando clases ahí. Y como en las misiones culturales más adelante, pues también se utilizaba el teatro. Y uno de los aspectos más interesantes, bueno, que me parecen más interesantes, en general la historia es fascinante, es el intento de Manuel Gamio de realizar una película. Él tenía mucha esperanza en el cine como un medio de vulgarización científica. Él estaba convencido de que utilizando el cine era un medio muy adecuado para volver, digamos, socializar el conocimiento científico y hacerlo de una manera muy amena y no muy difícil de entender. Sobre todo porque, pues como insisto, la mayoría de la población no sabía leer ni instruir. Entonces, para él era un punto muy importante. No voy a permitir leer este pedacito porque se me escapan algunos detalles. El proyecto educativo de Manuel Gamio en Teotihuacán buscó incluir el uso del cine como un medio de vulgarización científica. Sin embargo, su proyecto no pudo llevarse a cabo. En efecto, Gamio escribió en el año de 1919, bajo el título de La Uicole, una obra que pensaba filmar. Con todo, al final, dicha obra fue representada como obra de teatro. El argumento se basaba en historias y leyendas de origen prehispánico, acaricidas entre Teotihuacán y Oaxaca a principios del siglo XVI. Sus fuentes eran monumentos arqueológicos, códices, pinturas jerográficas, así como leyendas y relatos históricos de origen prehispánico. Gamio publicó la obra en la revista Etnos bajo el título de La Uicole, película nacional, argumento cinematográfico de incidentes históricos sucedidos en Teotihuacán, durante el reinado de Moquezuma II a principios del siglo XVI. Con ella, Gamio buscaba infundir el brillante pasado mexicano anterior a la conquista. Para Gamio, era lamentable el hecho de que muchos mexicanos detestaran todo lo que estuviera relacionado con lo indígena. Aún más, peligrosas eran las acciones de aquellos que, amando las tradiciones del país, se proponían reconstruir y exaltar los aspectos materiales y las vidas del antiguo pasado mexicano, sin poseer conocimientos históricos, preparación sociológica y arqueológica. Gamio se refiere en específico a Manuel Baranda, quien en el año de 1918 filmó una película sobre Pautemo con el objetivo de dar a conocer al mundo las costumbres, las tradiciones, las leyendas y la historia de México. Esto es una cita de Aurelio de los Reyes, que escribió un libro que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Gamio y el cine. Aquel filme se basó en una obra de teatro de Tomás Domínguez Llanes. El resultado, a juicio de Gamio, era desastroso. Fue por ello que decidió emprender su propio proyecto, escribiendo entonces el guión de Claudio Cole, un documento basado en las más verídicas crónicas. En la revista de etnos que dirigía Gamio en esos años está publicado todo el argumento, y no lo voy a repetir, pero finalmente no pudo llevar a cabo su proyecto de hacer la película, sin embargo sí lo presentó como obra de teatro. Un que también el teatro era un aspecto fundamental en el proyecto de Teotihuacán. Sobre teatro sí se llevaron a cabo varios proyectos, y tenían en las fotos que aparecen en el libro que publicó Gamio, pues aparece también en algunas partes del teatro a la edilidad. Otro antecedente muy importante del cine, ya ahora sí en el periodo de las misiones culturales, es un proyecto llevado a cabo por un profesor de la Universidad de Chicago que se llamó a cabo, que se llamó Frederick Starr. Y a propósito de eso, encontré una carta en sus archivos, que están en la Universidad de Chicago, de una persona que colaboró de manera muy directa con Gamio, en el proyecto del baile de Teotihuacán, que era un ingeniero que se apellidaba Martínez de Alba. Encontré una carta que está fechada el 28 de enero de 1922, y está dirigida a Frederick Starr. En resumen, bueno, ahí está la transcripción textual de la carta en inglés, pero lo que estaba diciendo ahí, señores, le preguntaba a Frederick Starr como un experto en la psicología y en la etnología mexicana, Frederick Starr había estado muchas veces en México, ya había hecho muchos estudios, ya había publicado varios libros sobre antropología física, le pregunta su opinión sobre la pertinencia de utilizar el cine y algunos otros medios audiovisuales para la educación de los indígenas y de la población rural. y bueno, le plantea también su idea de que la idea era ir con el cine a las comunidades y pasar películas, pero como muchas comunidades no entendían el español, pues la idea era que se adiestrara un par de, una persona o dos que hablara el español y el idioma local, y que fuera narrando y explicando a la población el contenido de las películas. A propósito de esa carta, Frederick Starr escribió un pequeño artículo en una revista que se llamaba Moving Picture Edge, fue publicada en 1922 y 1923, tengo aquí una copia de algunos de los artículos de esta revista y por aquí es posible consultar en línea varios de los primeros volúmenes que fueron publicados de esta revista en el año de 1921. Incluso creo que se pueden comprar, yo no los he comprado, pero yo tuve la oportunidad de consultar esta revista físicamente. Entonces, como respuesta a esa carta, Frederick Starr escribió un pequeño artículo en esa revista en el mes de marzo de 1922, el texto se llama Educación en México, ahí plantea que el problema de educar a 6 millones de indígenas mexicanos era uno de los principales retos que enfrentaba la República Mexicana. A su juicio, habría de pasar muchos años para que se pudieran fundar escuelas necesarias para educar a esa población. Starr ilustra el problema aludiendo al caso del estado de Oaxaca, donde más del 90% de la población era india pura, según sus palabras, y existían 15 diferentes tribus, cada una con su propia lengua, con sus formas de vida particulares. Muy pocos habitantes hablaban el español, existían pueblos enteros que desconocían el idioma mexicano-español. La capacidad de leer resultaba inútil, dado que no había nada que leer y no existía necesidad de escribir, a su juicio. Aquellos indígenas desconfiaban del mundo exterior. Ellos solo conocían su propio pueblo, sus campos y sus montañas. No sabían nada del gobierno de la República de México. Desconocían sus planes, sus políticas y sus propósitos. No sabían el motivo por el cual debían de pagar impuestos y para qué eran utilizados. Starr reconoce a los indígenas que eran gente muy trabajadora y muy fuerte, que trabajaba muy duro para reproducir su existencia. A juicio de Starr, existían dos aspectos que los indígenas debían aprender. Uno era cómo producir mejor para obtener un mayor producto de su trabajo y alcanzar un mayor confort. El segundo aspecto era enseñarles de que ellos formaban parte de una organización mucho más grande que de su propia aldea. El hecho de ser parte de una comunidad nacional. Era necesario que supieran sus derechos y sus obligaciones como ciudadanos. ¿Cómo resolver estas problemáticas? Se preguntó Starr. Pensar en escuelas constituye una estrategia equivocada. No existían recursos para ellos. Obviamente todo esto son ideas de él. No había gente preparada para ser maestros. No existían libros de texto. Por las diferentes lenguas indígenas, la posibilidad de crear escuelas comunes resultaba inoperante. ¿Qué hacer bajo esas condiciones? Starr alude entonces a la carta del ingeniero de Martínez de Alba, en la que se planteaba la posibilidad de utilizar imágenes y películas traducidas a las lenguas locales como estrategia para educar. Aquel antropólogo consideraba posible adiestrar a uno o dos hombres de cada tribu que tuviera la capacidad de traducir las imágenes para los pobladores locales. Esos intérpretes podrían explicar a los nativos los temas que las películas y las imágenes trataban. Ellos podrían estar viajando de pueblo en pueblo, deteniéndose en un tiempo corto, presentando las películas y las imágenes de manera sencilla. A juicio de Starr, las películas e imágenes no debían ser para el entretenimiento. La población indígena de Oaxaca necesitaba instrucciones prácticas sobre la vida en común, sobre la conexión con otros, sobre la necesidad de vivir en sociedad. Esta idea de utilizar el cine en la educación rural, pues sí se pasó, digamos, fue retomada por la CEP. Yo no sé si tanto por la influencia de Félix Starr, quizás fue más por la influencia de Manuel Gámez. Y en las llamadas casas del pueblo, se intentó, pero fue un intento muy escueto, llevar a cabo funciones cinematográficas como parte de la educación de los pueblos campesinos. Ahora bien, en las misiones culturales sí se llevó a cabo, en algunos casos, la reacción de películas. Había varios problemas, uno de los problemas que se tenía era, que bueno, obviamente, ¿cómo transportar las cámaras de proyección de los cines, del cine? Y había toda una industria alrededor, en Nueva York, existía una casa muy importante que no solo hacía películas, también vendían proyectores de cine. Pero el otro gran problema era que en muchas comunidades no existía la luz. Entonces, pues, ¿cómo proyectar películas si no había luz? Bueno, pues alrededor de, bueno, no solo del cine, sino de muchas otras posibilidades, se creó una industria de producción de generadores de energía eléctrica que eran vendidos y, bueno, podían ser utilizados para múltiples fines. En la Secretaría de Educación Pública existían varios documentos que están ahí dando fe de todo este intento. Dos ejemplos concretos de cómo se llevó, intentó llevar a cabo esto y los problemas que hubieron. Y después voy a pasar a hablar un poco de los documentos en cuanto a los contenidos de las películas que se exhibían. Bueno, un caso muy interesante del cine o de intento de llevar al cine a las funciones culturales fue justamente llevado a cabo por Elena Landazuri, esta persona que fue secretaria del Gamio y que estudió en Chica, de Sociología. Ella, en el año de 1927-1928, fue una de las principales impulsoras de lo que se llama Misiones Culturales Permanentes. En 1928 hubo una evaluación crítica del trabajo realizado a través de las misiones culturales y una de las críticas que se había hecho o que se hizo es que las misiones culturales eran muy cortas, duraban tres semanas y era un tiempo totalmente insuficiente para lograr el cambio social que se esperaba invocar. Entonces, un primer intento para corregir esto fue ampliar por una semana más las misiones culturales. Sin embargo, pronto fue evidente que una semana más era insuficiente también. Entonces, surgió la propuesta de crear misiones culturales permanentes. Y las misiones culturales permanentes ya no estaban tan enfocadas para ser los maestros rurales, porque para esos años ya se habían creado varias rurales normales, normales rurales en barrios, partes de la República, y las misiones culturales permanentes estaban enfocadas mucho más en el trabajo social. Él era más y fue una de las ingenieras intelectuales de este nuevo proyecto, que fue muy bien acogido por C. Science, que seguía siendo subsecretario de Educación Pública. Y entonces, pensaron en llevar a cabo estas misiones culturales en varios puntos estratégicos del país, porque obviamente no era posible establecer muchas cuestiones de presupuesto. Y entonces, se dieron a la tarea de escoger cinco zonas muy significativas, desde las cuales se pudiera trabajar. Y la idea era que a partir de ahí se podían difundir los trabajos civilizatorios de las misiones culturales. Y si bien estaban planeadas originalmente llevar a cabo cinco de estas misiones culturales, que expresamente fueron concebidas como experimentos sociales, al final nada más se llevaron a cabo dos. Una en Xocoyucan, en el estado de Tlaxcala, y la otra en Actopan, en Hidalgo, en el estado de Tlaxcala, en el Valle de Mesquitar. Voy a hablar un poco sobre la primera, la de Xocoyucan, porque es ahí donde estuvo trabajando Elena Landazuri de forma muy intensa en el año de 1988. Y, entre otros, además de crear toda una mitodología y toda una reflexión de cómo llegar a los hogares, de cómo abordar a las mujeres, de cómo organizar a las mujeres, y de cómo las mujeres las llamaban maestras honorarias, eran las encargadas de promover el cambio cultural y social desde su propio hogar. Otra de las cosas que trató de llevar a cabo es la realización de un proyecto cinematográfico. Lo que ella quería era filmar una película sobre el proyecto de hacer un profesor artesano, y quería mostrar tanto como actores como espectadores, porque la idea era que ellos mismos aparecieran en estas cintas, y que al mismo tiempo, una vez elaborado el cine, elaborada la película, ellos pudieran verse a sí mismos y, bueno, además, difundir este conocimiento en todas las comunidades que estaban, digamos, siendo organizadas por la misión cultural. Una actividad muy importante fue la organización de conferencias y charlas. En los grupos de mujeres organizadas por Elena, el profesor Lauro López habló en varias ocasiones sobre conservación de frutas. Esas charlas abrían la oportunidad para reflexionar sobre distintos aspectos, como el uso de balanzas y pesas, medidas como el litro, el metro y el uso del reloj. Desde luego, era también posible utilizar elementos básicos de la aritmética para calcular los costos de las conservas y el ahorro que podrían significar para las familias. Otro aspecto significativo era la necesidad de utilizar un delantal, además de una cofia enteramente limpia y dedicados exclusivamente para la cocina. No podía faltar el tema de la higiene personal, la limpieza de las manos y los brazos, para el envase de las conservas en frascos, así como para guisar en la vida cotidiana. Se habló además sobre los microbios, tanto de sus funciones saludables como de las patógenas. Esos conocimientos eran impartidos a manera de charlas informales mientras se elaboraba algún dulce o guisado. Se impartían también conferencias más formales sobre el carácter y la función de los microbios, el uso de limpia uñas y cepillos para las uñas, la necesidad de utilizar gorros y delantales para la elaboración de alimentos, el uso del reloj y las medidas como el litro, el metro, además de la utilización de balancias y se llevaron a cabo varios ejercicios de aritmética. Otros temas tratados en las conferencias en distintos pueblos fueron la grandeza de la tierra, los continentes, el día, la noche, los océanos, los estados fronterizos y los estados del Golfo de México. Miguel Hidalgo y la independencia de México, la necesidad de la actividad de la esposa y de sus derechos de comidas variadas y bien equilibradas y de los costos similares a las otras comidas poco nutritivas. A pesar de que Elena estaba convencida de que el cine era un medio idóneo para educar a personas analfabetas, fueron muchos los obstáculos que debió de enfrentar para utilizar ese recurso tecnológico. En el reporte de agosto señala la posibilidad de realizar una película sobre el problema del agua potable. Dandazuri había elaborado ya un guión y había localizado a las personas que pensaban entrevistar y las que podían actuar. A pesar de que ella había solicitado a la SEP en varias ocasiones el material necesario para su realización, es decir, una cámara de cine y cintas de película, esos recursos no llegaron a sus manos. Ante esa situación proponían que el cinematógrafo que se encontraba en una misión de Aguascalientes fuera enviado a la misión de Xocoyuca. El cine, estaba segura, sería mucho más útil que la vitrola, los tocadiscos y la radio para educar, que también eran utilizados en las misiones culturales. Poco después volvió a insistir sobre el tema. Para el mes de septiembre señala en su reporte que no tenía ninguna noticia del señor Márquez a quien se le había encomendado elaborar un argumento de la película. Además, reiteraba su solicitud sobre un proyector de cine, dado que en ese momento podía disponerse de seis películas de la Secretaría de Agricultura y Fomento sobre temas como la cría de gallinas y cerdos o la forma de combatir algunas epidemias. Una opción era asistir a San Martín Texmelucan, donde existía un cine y luz eléctrica. Desde luego, eso implicaba un gasto adicional, aunque no muy elevado. Si bien esa era una posibilidad que habría además de una coyuntura adecuada para invitar a vecinos de aquel lugar, resultaba indispensable contar con un proyector propio. De esa forma, muchas personas de la región podrían disfrutar de las funciones cinematográficas. Elena termina su reporte insistiendo a las autoridades investigar qué había sucedido con su solicitud, señalando incluso que un aparato de vistas fijas sería de mucha utilidad. La ventaja de esa última opción es que el aparato funcionaba con pilas secas con un costo de 30 pesos. Posteriormente volvió sobre el tema agradeciendo a las autoridades de la CEP cualquier información sobre la producción de la película que había solicitado al señor Márquez cinco meses atrás. Aquí ya no lo alcancé a narrar, pero Elena Landazuri, durante el año que estuvo trabajando en Chocoyucan, pasó del optimismo al pesimismo de una manera bastante fuerte. Al final de su estancia estaba muy decepcionada, estaba muy triste. El exercio le hizo una entrevista y ahí narra varias de sus decepciones y es muy interesante su discurso. Pero lo que vale la pena ahorita subrayar es el hecho de que al final, en sus últimos reportes, ya digamos totalmente decepcionada, le menciona a los encargados de la Secretaría de Educación Pública que en vez de gastar dinero en la película y todo lo que aplicaba hacer la producción, ese dinero fuera invertido en la compra de un burro porque con el burro era posible transportarse de manera más fácil entre las comunidades y así poder trabajar mejor. La película nunca se llevó a cabo y esa experiencia de Chocoyucan finalmente fue finalizada. Ya no me puedo detenerme, no voy a detenerme mucho en el caso de Actropan, que sería la segunda misión cultural. Solo quiero, para ir cerrando, mencionar el caso de Carapan. El caso de Carapan es un caso muy importante y de hecho fue por ahí, fue por ese caso que yo empecé a estudiar estos temas. Moisés Sáenz, lo sabrán, o bueno, si no se los informo, estuvo, se creó una cosa que se llamó Comisión de Investigaciones Indias en el año 1931-1932 y digamos fue otra vez el resultado de las excepciones que fueron sufriendo estos hombres que insistían en civilizar a los pueblos indios y a las gentes del campo. Fue un intento más de crear una nueva forma, un nuevo experimento para finalmente lograr que los campesinos e indígenas se integraran a la cultura nacional y los intermexicanos y además trabajadores, produjeran para el mercado, que fueran buenos ciudadanos y portaran. Entonces, se crea esta comisión donde estaba Moisés Sáenz, Carlos Basauri, que es un personaje central que no voy a detenerme ahorita para hablar más sobre él, y el papa de Pablo González Casanova, que era lingüista. Entonces hicieron varias pesquisas, hicieron varias investigaciones y finalmente llegaron a la conclusión de que el nuevo experimento social se iba a llevar a cabo en Carapan. Y efectivamente, entre 1932 y 1933 estuvieron trabajando ahí. Sáenz nada más estuvo trabajando seis meses en Carapan, después se va y se queda encargado Carlos Basauri, y después Enrique Corona, que Enrique Corona es el personaje central de todas estas historias. Pero la cosa ahí es que uno de los elementos centrales de este proyecto otra vez era crear espacios nuevos de socialización, y entonces lo que era la capilla de la iglesia que estaba cerrada en ese momento por el conflicto cristero, bueno ya ha pasado, pero muchas de las iglesias de esas zonas pues me decían cerradas, el cacique local, radical y no quería que se abrieran las iglesias, pues esa capilla fue transformada en un centro cultural, y en ese centro cultural se llevaban a cabo muchos eventos. Una de las cosas que sí lograron hacer fue proyectar cine, porque ahí sí tenían luz eléctrica, y una de las actividades que más llamaba la atención a nivel local era justamente el cine, era algo que atraía mucho a la población, no obstante que los miembros de la misión de Caralpan, la estación experimental, ya no se llamaba misión cultural, sino era una estación experimental, pues eran identificados con el cacique local, y considerados, digamos, gente contraria a la iglesia católica. A pesar de eso, las obras sociales y los festivales culturales que ellos lograron promover tuvieron bastante éxito, y insisto, una de las cosas que más atraía la atención era el cine. Se menciona en algunos papeles como una película que filmaron ellos, ahí mismo apoyados también por gente de la misión, o de la estación experimental sobre una boda, causó gran expectación, era una película que la gente pedía ver en muchas ocasiones, y que al verse reflejados ahí muchos de ellos, o al ver, digamos, muchos de los elementos que de su vida cotidiana estaban ahí retratados, pues generaba una gran expectación. Carlos Basauri, que se quedó como encargado de la estación experimental, después de que el Sainz se va, estuvo como cinco meses encargado, solicitaba varias películas. Una de las películas que solicitó era una película que había filmado en un viaje que él mismo había hecho y que había sido financiado por un instituto norteamericano y había estado involucrado a la Universidad de Tulane hacia Chiapas y Centroamérica. Esa película existe todavía y hay una copia en Nueva Orleans, en la biblioteca latinoamericana de la Universidad. Creo que en Chiapas hay una copia, pero bueno, él estaba solicitando esa película para proyectar. Aquí está la revista que les decía de Moving Picture Edge, es muy interesante y la pueden consultar en línea, estos primeros poemas. Aquí voy a citar rápidamente este documento hecho por Carlos Basauri. En el Departamento de Monumentos de esta Secretaría existe una película que tomamos durante la John Philip Craig Memorial Expedition en la que yo colaboré y que se refiere a escenas etnográficas, geográficas y arqueológicas, así como la explotación de maderas preciosas y chicle de una vasta extensión del soeste de México. El señor ingeniero Regadas me ofreció prestarlo para recibirla en Carapa y si usted lo estima conveniente le ruego si se iba a solicitar a dicho departamento de esta película. Luego, más abajo, aparecen unos documentos donde... a ver si está por aquí... donde aparecen algunas de las películas que estaban solicitando. Aquí está. Tengo la honra de manifestar a usted con fecha de 7 del mes de curso, dos bultos certificados registrados bajo total número en la oficina postal de Purépero, que es muy cerca a Carapán, fueron devueltos a este departamento de su digno cargo las siguientes películas. Dos rollos de Revista México, uno de Carretera de Colombia, uno de los Juegos Centroamericanos, unos peligros rollos sobre las bacterias y uno sobre el agnado vacúo. Otros documentos que no me dio tiempo de digitalizar, pero que quiero mencionar rápido, es una lista de películas en relación a unas preguntas que hacían. Voy a leer algunos de los títulos. Perlas de Pez y Diablo, explicada en español, el paraíso de los pescadores, tiburón y pez espada, el moderno Madrid, las glorias de Nico, el río Amarillo, Dublín y sus alrededores, de Honolulu a La Habana, por citar algunos, los primeros telégrafos, el último vuelo de Carranza, Ana Jarevina. Y bueno, ya para terminar, también encontré una lista de películas que estaban tratando de rentar y de comprar en la Secretaría de Educación Pública. Es muy extensa, hay como más de 100 filmes aquí incluidos. Y es interesante el documento porque alguna parte de estos documentos está marcado con un no, con un sí, con la idea de ver cuáles eran las películas que estaban realmente queriendo rentar. Pero bueno, creo que ya me estencibí demasiado y espero no haber sido demasiado caótico. Muchas gracias por su paciencia. Aplausos. 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 Aplausos.